¿Qué tal amigas y amigos? Hoy visitaremos la impactante colección Claro Oscuro de Javier Marín que revela la belleza y la imperfección de la figura humana aquí en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Vamos a conocerla. Javier Marín es un escultor que nace en 1962 en Uruapan, Michoacán y egresa en 1983 de la Escuela Nacional de Artes de San Carlos. Es un escultor principalmente, pero bueno, también práctica entre la pintura y el dibujo. Claro Oscuro es una exposición que se presentó inicialmente en 2015 en San Ildefonso y bueno, ha recorrido ciertas partes del país y reúne obra de 30 años aproximadamente de trayectoria del maestro Javier Marín. Bueno, tenemos esculturas monumentales, tenemos unas piernas creadas en Val Gardena que es una villa al norte de Italia. Esta villa se enfocó desde principios de 1600 a ser santos, a ser tallas en madera pero bueno, que en la actualidad continúa gran parte de la villa siendo maestros escultores en madera pero bueno, en la actualidad utilizan principalmente robots para crear sus esculturas y es a donde el maestro envió estos pequeños moldes, estos pequeños moldes de piernas y a través de un escáner fueron reproducidas, bueno fueron escaneadas, fueron amplificadas y fueron reproducidas por unos robots en esta villa de Italia. Posteriormente las piernas regresaron al estudio del maestro Marín y él junto a sus trabajadores fueron quienes las terminaron de ensamblar. Tenemos también cuadros al óleo, zonas oscuras que bueno, estos cuadros es la repetición de una misma imagen y lo que hace el maestro es poner, colocar cuadros oscuros sobre las partes de estos cuadros que el maestro no pudo resolver y tampoco le interesó de cierta forma resolverlo. Tenemos también los chalchihuites que bueno, los chalchihuites son un ejemplo del trabajo colaborativo que tiene el maestro Marín en gran parte de sus obras y que bueno, tenemos también estos cuadros que son fotografías de estos mismos chalchihuites pero en donde él coloca pintura blanca dejando únicamente visibles las uniones que hacen sus maestros con el alambre. Los chalchihuites son estos elementos en donde él junto a sus ayudantes embonan, unen todas estas bocetos de esculturas esos retazos, por así decirlo, de esculturas y bueno, lo que hace evidente en estos cuadros es que fotografía ciertos detalles de la pieza y pinta con óleo las partes que son las esculturas y lo único que deja evidente son las uniones que dejan los maestros que trabajan con él. Al maestro le interesa mucho destacar el trabajo colaborativo que tienen gran parte de sus obras, él no realiza esculturas estas esculturas monumentales por sí solo sino que hay todo un equipo de trabajo que lo ayuda, que colabora con él. Bueno, las obras en Plaza de Armas viajan regularmente junto a esta exposición que es itinerante esta, por ejemplo, viene casi en su totalidad de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que bueno, viaja constantemente para mostrar el trabajo del maestro pues bueno, viajan juntas, viajan a la par y es también un intento por llevar el arte a los espacios públicos no que únicamente se concentre dentro de la estructura del museo sino que también el arte invada los espacios públicos y de esta manera incentivar al público a que se acerque a las expresiones artísticas. Para Javier Marín existe un concepto fundamental a lo largo de su obra que será la belleza imperfecta. Él entiende que el ser humano es perfecto justo por aquellas imperfecciones que tienen y que lo hacen único entonces a pesar de los cánones griegos donde se exaltaba la idea de belleza que en general no existe como tal a él lo que le importa es justo demostrar lo contrario lo que hace bello a la persona o al ser como único todas estas pequeñas imperfecciones que nos hacen ser quienes somos entonces él lo retoma de una manera distinta a través de los materiales que utiliza lo que hace es dejar a la vista todo aquello que lleva el proceso de construcción de sus propias imágenes o de sus propios cuerpos si algo pasa, si se rompe la materia si hay una pequeña imperfección en la misma la deja, no es que la cubra o que intente modificar para que esto cambie es parte del proceso de creación y es como él permite o prefiere que se conserve ustedes pueden encontrar en la parte del lobby una serie de bucles que están en la parte del suelo esto tiene que ver con la manera en la que a él le pedían unas cabezas con rizos era una constante siempre en su trabajo las cabezas con rizos hasta que él decidió de manera simbólica cortarle los rizos a estas cabezas y hacer los pelones entonces estos rizos los pone en el suelo y dice hasta aquí, ya no más rizos también existe otra posibilidad en esta cuestión de los rizos o bucles que tiene que ver con la guerra dice que en la literatura y en algunos textos que ha leído encontraba siempre la idea de la batalla lo único que quedaba después de la batalla aparte de los cuerpos y todo eso eran pedazos de cabello entonces él habla de una batalla simbólica y lo único que queda después de esto son estos bucles es un placer para el Museo Morelense de Arte Contemporáneo contar con la presencia de Javier Marín y de las obras que tenemos en esta sala los invitamos a que recorran la exposición que va a permanecer hasta la segunda semana de enero pueden visitarla de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde la entrada es libre y pueden pedir en taquilla una visita guiada vengan a visitar esta magnífica exposición que nos recuerda que los opuestos se atraen hasta formar un todo claro oscuro se estará presentando de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde hasta enero del 2020 yo soy Jair Aranda hasta la próxima